Hola a todos, soy Mabal y en este vídeo quiero hablaros de mi experiencia con las Turbo Magic de Constant Caron Esta marca se ha hecho súper famosa, hizo un boom, una chica muy conocida del mundo de YouTube hizo un vídeo sobre esta marca, todo el mundo empezó a usar esta marca que la venden en Maquillalia yo no sé si la venden en otro sitio, pero yo la he comprado en Maquillalia y sé que la venden en Maquillalia un montón de comentarios en YouTube diciendo, ¿vas a probarlas? ¿vas a probarlas? ¿las has usado? yo soy muy rebelde, yo siempre hablo de maquillaje del que, o bueno, casi siempre me gusta hablar de maquillaje que poca gente habla como que tenía reticencia a probarlas, pero bueno, hice un pedido a Maquillalia y dije, bueno, pues voy a aprovechar y además creo que habían repuesto porque estaban todo el rato agotadas esta marca dije, bueno, pues voy a coger un par de cosas para probarlas y ver si verdaderamente son tan buenas como la gente que la gente pues estaba flipadísima con ellas tienen bastantes cosas de maquillaje, la marca Constance Caron pero bueno, pues lo que se ha hecho súper famoso son sus Turbo Magic Pigment que bueno, pues son unas sombras como, la gracia que tienen, hay muchísimos tonos hay gente que las tiene todas, que no sé si hay 20 o 30 tonos y lo que tienen es que son como sombras en crema con brillos y que además aparte son duocromáticas entonces bueno, pues son un producto que a mí personalmente en principio me tiene que gustar porque es el tipo de maquillaje que a mí me gusta voy a hablaros hoy de las dos cosas que he comprado que es uno de los Turbo Magic Pigment, ¿vale? y un Turbo Magic Highlighter y un producto que a mí me gusta para usarlas voy a hacer como un maquillaje un poco básico para usarlas como acento entonces bueno voy a usar esta paleta la Ibiza de Technique que ya sabéis que es una paleta que no está nada mal para lo que es vamos que es baratita y bueno pues funciona bastante bien voy a coger este tono que es un morado clarito y lo voy a aplicar en toda la cuenca y ahora voy a coger este tono que es morado pero es más oscuro con una brocha un poco más pequeña y lo voy a aplicar aquí como para hacer el final y vamos con esta sombra que es de las Turbo Magic que son las que más famosas se han hecho bueno esta es la 13 yo cuando me llegó digo pero que es eso y es como que el protector para que no se estropee para que no se golpee y tal tiene como una esponjita aquí y luego el papelillo entonces para que lo protejas y tal y bueno pues es muy chula la verdad es que en la cámara se ve más morada es más rosa es un rosa como dorado anaranjado muy bonito o sea no es el rose gold típico porque es como un rosa violáceo vale pero no es tan violeta como se ve en la cámara por lo menos como yo lo veo en la cámara no es tan violeta voy a probar primero con este a ver si lo coge y lo voy a aplicar pues en toda la zona de aquí vamos a ver si coge producto coge pero bastante poco se va aplanando y mira se ha cogido o sea estaba yo ratillo y mira que poquito coge sigo pensando que hay poquito pero bueno vamos a ver veis nada esto bueno se queda bien pegada pero fijaos que no que casi no coge casi no da color vamos a ver un poco más voy a ver con otro pincel a ver si lo coge un poquito mejor es igual planito pero como que coge a mí este me suele gustar mucho porque me coge muy bien el producto es igual era pequeñito a ver si por eso es que bueno vamos allá bueno un poco mejor un poquillo mejor algo mejor pero yo no veo aquí gran cosa es bonita y bueno pues salvo porque es difícil como que cogerla que tienes que coger muchas veces producto para que quede así pues por lo demás no está mal se aplica bien y con el pincel para mí es un aprobado vamos a decir que sí que es verdad que se puede aplicar y es muy sutil el duocromo porque es como muy sutil yo sé que lo estoy viendo aquí pero no lo calta muy bien la cámara pero bueno es verdad que cuando tú ves aquí como que está amarillo y aquí morado o sea que sí que es verdad que es duocromática muy bonita ya digo he tardado en aplicarla porque cuesta coger un poco el producto pero es verdad que se fija súper bien el párpado yo no he tenido casi caída un poquitín pero muy poquita y ya digo el duocromo es como morado a dorado y aquí en este ojo que llevo el mismo maquillaje pero voy a probar otra cosa voy a probar con estas esponjitas que siempre os digo que yo antes las tiraba siempre y ahora las uso para esto para este tipo de sombras cremosas y se aplican fenomenal fijaos que diferencia fijaos que diferencia con esto es con lo que se aplica mejor todos dirían pues aplícalo con el dedo yo es que no me gusta nada no me parece ni higiénico ni no me gusta y además con esto tienes más precisión pero es verdad que con esto aplicas más producto pero quedas como menos pulido y aquí con este pues ha quedado como mejor pero bueno no pasa nada porque con esto aplicas bien el producto luego le depuras con el pincelillo ¿vale? luego lo difuminas y lo perfeccionas con el pincelillo así que yo ahora cojo y con el pincel lo pasas por encima y como que se difumina y se pega mejor y se distribuye y se difumina bien o sea y se integra mejor y todo y voy a ver voy a limpiar la parte de abajo si veis no tiene casi no tiene caída o sea que está bastante bien y ahora vamos a probar el iluminador que es el Turbo Magic Highlighter este es el tono 04 que es un tono bastante intensito no sé yo cómo me quedará esto porque es como un naranja dorado pero bueno la verdad es que es muy muy bonito duocromo yo creo que se ve ahí veis que se ve como un poco hasta rosa y 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 Vamos a probar primero aplicarlo con una brucha de iluminador, yo uso esta, ya sabéis que me encanta, coge mucho producto para iluminador, coge mucho producto, así que vamos a ver. Muy naranja, tiene mucho, mucho, es muy bonito, a mí me gusta, pero es muchísimo, tiene mucho brilli, es brilli, brilli total, para mí quizás es muy oscuro, a lo mejor me quedaría mejor como colorete, pero bueno, para que lo veáis ahí. Y ahora lo que voy a hacer es aplicarlo con el dedo, porque estos que son un poco cremosos se aplican muy bien con el dedo y se difumina muy bien con el dedo, entonces bueno, pues lo voy a aplicar con el dedo, fijaos. Vale, entonces ahí está como aplicado y a ver así, para ver cómo se difumina con el dedo, bueno, pues la verdad es que con el dedo como que te lo llevas y como que te queda, fijaos, no tiene nada que ver, ¿eh? Y la cantidad, yo creo que he aplicado más con esto, con el dedo te mueve lo que has aplicado abajo, como brilli, brilli, muy, a mí no, o sea, con el dedo no me gusta, cómo queda. Como os he dicho que me queda un poco oscuro, voy a aplicarlo como colorete, a ver qué tal queda, porque no me gusta como iluminador, o sea, yo uso iluminadores así intensos, pero este es como que tiene color, o sea, no es como un brillo rosa o azul, que a mí me gusta como queda, sino que es que tiene como color. Yo creo que se ve, fijaos, porque cuando lo pones así, ese color te queda, entonces pues como que creo que me puede gustar más, a lo mejor, como colorete. En una piel un poquito más oscura, seguro que queda fenomenal como iluminador, pero a mí personalmente, como en la mía, no me gusta. Como colorete, fijaos, veis, ahí se nota, ya se ve como que como coloretes, parece más un colorete, fijaos que es verdad que ahora da color, pero que cuando lo giras, pues claro, es que es un iluminador, o sea que, bueno, yo esto es porque, bueno, pues por... Enseñáoslo, enseñáoslo totalmente como puede funcionar, ¿no? Pero bueno. Y bueno, o sea, quizá brilla demasiado para ser un colorete así para todos los gustos, pero a mí personalmente me parece que me va a gustar más como colorete, porque bueno, pues como iluminador no me... Luego también cuenta que es muy importante que tengáis en cuenta que tiene muchísimo brillo, o sea, muchísimo brillo, brillo, o sea, no es como que quede un halo, sino que yo creo que se ve ahí, veis, que tiene totalmente brilli, brilli, brilli. O sea, que a las que no os guste el brilli en los iluminadores, no, no, porque ni los tonos más claros, yo supongo que serán todos de la misma, del mismo rollo. O sea, me parece bonito y la verdad es que se difumina bien y se queda bonito, pero yo creo que yo, a mí me va a gustar más este, pues primero como lo llevo ahora, como colorete. Aunque bueno, para mí tiene quizá demasiado brillo para el colorete, brillo, demasiados brillis para ser colorete, pero aparte puede ser que quede muy chulo usándolo como sombra, o sea, que cogí este porque quedaban pocos y cogí este que era el color que más me gustaba, de los que quedaban quizá no he elegido bien el tono que me podía quedar a mí seguramente. Y voy a aplicarlo aquí, es lo que os decía, fijaos qué bonito queda, cuánta luz da, pero es brillo total, o sea, son brillos, brillos total. Mi valoración global, contando que bueno, pues solo he probado dos productos, que no es una cosa que puedas decir, pues puedo decir que todos son iguales, no, no puedo porque no sería justo, ¿no? Pero bueno, mi valoración global es que es un producto normal, no es nada del otro mundo, no es para que la gente se haya vuelto absolutamente loca. Las sombras, que no he probado todas, evidentemente ni he visto swatches de todas, son muy parecidas en cuanto a textura a las de Colourpop. Bueno, pues no es nada novedoso, o sea, ya Colourpop lo hizo en su tiempo. La textura de estas sombras se parece muchísimo a las sombras que vienen en las paletas de Beauty Glaze o de You Can Be de Aliexpress. O sea, es una textura que es como cremosa, entonces al ser cremosa tiene una pigmentación y un acabado mucho más metalizado, intenso, y una fijación muchísimo más grande del párpado, por eso quedan tan intensas, ¿no? Porque se fijan mejor al párpado, entonces al ser cremosas también puedes meter muchos más brillos y tal. Entonces bueno, pues la textura de estos productos no es nada novedoso, no es nada que no haya pasado ya. Los tonos son bonitos, pero como veis la aplicación no es de las que digas, pues es súper fácil. Con el dedo sí, pero yo ya sabéis que a mí el dedo no me gusta usarlo para aplicar sombras porque es que no me parece que sea ni higiénico ni puedas aplicarla bien. A mí me gusta que se aplique con el pincel, ni tampoco es que sean extremadamente baratas porque cuestan 3€ cada una. No digo que sean caras porque no digo que sean caras, pero bueno, creo que las de Colourpop, yo es que Colourpop he comprado muy pocas veces. No sé si os lo dije, pero yo Colourpop sombras de estas suyas no voy a volver a comprar porque me regalaron unas y yo compré y se me han secado. Y yo creo que estas van a correr la misma suerte. Las de Colourpop me parece que costaban 6€, 7€ cada una y estas cuestan, pues sí que es verdad, cuestan la mitad, pero son 3€. Tampoco es una cosa que digas que es baratísima, si me dices que cuesta 1€ o tal. Y el iluminador, pues a mí este tipo de iluminadores sí me gusta, el color está mal elegido para mi piel porque me queda oscuro. Aunque es un iluminador que tiene brilli brilli, que a mí sí me gusta, yo sé que a la mayoría de la gente no le va a gustar. Con lo cual yo sé que este producto, que habrá gente que se lo haya comprado, pues porque le encantan las sombras y se habrá llevado un pedazo de chasco. De hecho, lo llevo ahora y bueno, pues es brilli brilli total. Para la mayoría de la gente que quiere los iluminadores de efecto satinado más bien que brilli brilli, pues es totalmente brilli brilli. Y yo creo que todos los iluminadores de esta gama van a ser igual. No me parecen mal producto, no me parece una cosa que digas, pues la fama no está merecida. Sí, están bien, son bonitos y funcionan bien, se aplican bien y quedan bien. No me parece mal producto, pero tampoco es para volverse loca. Este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión y me anima a seguir subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna idea de algún vídeo que queréis ver en el canal, dejádmela abajo. Estoy en todas las redes sociales, tengo cuenta en Facebook, Instagram y Twitter. En todas, soy Mabal Senka y me podéis seguir por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, sed muy felices. ¡Chao!